Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos al Braserillo. Una semana más estamos aquí con ustedes para hablar de temas de actualidad, de temas que han sucedido a lo largo de una semana que ha sido especialmente dura para mi familia, más cercana, más allegada. Me van a permitir mis contertulios que tenga un pequeño recuerdo para uno de mis mayores críticos y seguidores. Fallecía el pasado 7 de febrero mi padre y quiero dedicarle a él este programa, si me lo permitís, y a mi madre, por supuesto, que vive y que es quizá de todos nosotros la que más está padeciendo esta falta. Me doy por, ya ha dado el pésame por todos, no sigamos ahí, ¿vale? Muchas gracias a todos. Y bueno, vamos a comenzar recordando algunos de los temas que ha pasado esta semana. Como ustedes sabrán, hemos tenido congreso del Partido Popular, un congreso en el que estaba a toda la vista, sobre todo de los castellanos manchegos, pendiente de lo que podía suceder con la actual secretaria general, con María Dolores Cospedal. En el congreso se habló de una moción, o incluso se llegó a presentar una moción para que no se pudieran duplicar cargos, moción que no salió adelante y supuso también la dimisión de un castellano manchego, de Rogelio Pardo, un miembro del Partido Popular en la provincia de Cuenca, que por esa causa, y alguna más me imagino, presentó su dimisión. Aún así, después de todo, María Dolores Cospedal sigue siendo la secretaria general del partido, aunque le han puesto un coordinador intermedio, que va a ser el que parece ser, se va a encargar día a día de las labores del partido. Por su parte, Podemos también celebraba congreso, un congreso en el que se debatía quién iba a ser el futuro secretario general de la organización, bien Pablo Iglesias o bien Errejón. En cualquier caso, también sabemos que ganó, y de manera también significativa, Pablo Iglesias su candidatura para seguir al frente de esta formación política. En otro orden de cosas, ha salido a la palestra nuevamente el caso Banquea. Imputados, tres altos cargos del Banco de España, que han dimitido, y también el ex presidente de esta institución, Fernández Ordóñez, que parece ser que puede haber causa o motivo de delitos. Está investigando, veremos qué es lo que sucede. Y por otra parte, más cerca, en Castilla-La Mancha, hay que hablar desgraciadamente de nuevos casos de violencia de género, concretamente de malos tratos a la mujer y con muerte. Es decir, cinco personas han fallecido, cinco mujeres han fallecido en apenas un mes y doce días. Algo que nunca había pasado en nuestra comunidad autónoma y que han cedido todas las luces de alarma. Y, cómo no, está empezando el presidente de Castilla-La Mancha, o el gobierno de Castilla-La Mancha, a tener reuniones con distintas fuerzas políticas para tratar distintos aspectos que están relacionados con una posible reforma del Estatuto de Autonomía. De todo ello, vamos a hablar con José Luis Gascón. Muy buenas noches, José Luis. Con María Díaz, de Podemos. Muy buenas noches. Con Santiago Serrano, del Partido Popular. Muy buenas noches. Con Javier Mateo, de Ganemos. Buenas noches. Francisco Fernández Bravo, de Ciudadanos. Buenas noches. Buenas noches. Y con Santi Vera, del Partido Socialista. Muy buenas noches. José Luis, Congreso del PP. Bueno, pues, no ha habido sorpresas, como todo el mundo sabe, de lo que antes del Congreso decía el PP. La única duda que quedaba era que María Dolores de Cospedal dejara algunos de los cargos que ostenta. y, pues, Mariano Rajoy ha considerado que el equipo trabaja muy bien, según dice y según hemos visto, y quiere seguir con él. A mí me parece correcto que si una persona tiene un equipo y le está funcionando y funcionando bien, que no tenga que retocar nada. Ha sido elegido por una amplia mayoría, creo que un 95% de los que estaban en el Congreso, con lo cual, pues, ahí no hay nada más que decir. En cuanto al otro congreso que hemos hablado, que se celebró, como decía la televisión, a pocos metros de este, pues, había una lucha de poder entre dos candidatos muy claros, ha ganado una de las opciones, y entonces esperemos que esa lucha que ha parecido casi fratricida, que iban, pues, solucionen los problemas por el bien de todos, porque, lógicamente, cualquier partido político del país, cuanto, si queremos estabilidad, tienen que tener ellos estabilidad. Le vamos a pedir a Santiago Serrano, del Partido Popular, que sea el siguiente, ¿se os parece? Igual que luego le daremos también prioridad a María. Santiago, un resumen. Pues, por nuestra parte, decir que fue un congreso histórico en cuanto a participación, fue un congreso en el que se dejó ver también la unión del partido, que yo creo que hoy en día no es algo banal, ni muchísimo menos. Fue un congreso en el que también se dejaron ver todas las propuestas que se volcaron tanto en las ponencias como en los debates que hubo en las mismas, y fue un congreso también en el que yo creo que se dejó claro, y sobre todo por parte del Partido Popular de Castilla-La Mancha, que la estabilidad que ofrece el Partido Popular, la estabilidad que ofrece el Gobierno del Partido Popular al frente de España, es un sinónimo de garantía y es hoy por hoy la única opción de ganar el futuro que todos nos merecemos y de seguir avanzando la recuperación que tanto nos ha costado comenzar. Particularmente, insisto, orgullosos de dos cosas, de que nuestra secretaria general, María Valores Cospedal, repita como secretaria general y revalide esa confianza tanto del presidente como de todos los militantes, y por otro lado, como comentaba antes, de que fue un congreso muy participativo, se presentaron miles de enmiendas, hubo un debate muy abezado, y yo creo que el partido sale muy reforzado y con las pilas puestas para todo lo que viene. ¿Partido Socialista? Sí, pues la verdad es que alguna persona muy ingeniosa decía que el pasado fin de semana en los dos congresos ganó Mariano Rajoy, ¿no? No sé yo si será hasta cierto punto, pero sí que es verdad que lo que atañe al Partido Popular de Castilla-La Mancha yo creo que tienen que estar alarmados, en el sentido de que la señora Cospedal, sobre la que todos los focos incidían, pues ha visto minorado su poder, le han puesto un ayudante, por decirlo de alguna manera, o realmente lo que ha hecho es ceder parte del poder que tenía en el Partido Popular, en la Secretaría General, con el argumento de que parece ser que no se puede llevar un ministerio y la Secretaría General, o por lo menos que es mucho esfuerzo, ¿no? Respecto al Partido Popular de Castilla-La Mancha, llama la atención como en el anterior órgano de dirección nacional, tenían 11 miembros y ahora tienen 7. Yo creo que eso es también para que se lo planteen. Pero realmente es una consecuencia, yo creo que normal, es una consecuencia normal en el sentido de que el Partido Popular, no hay que olvidar que ha perdido a Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal era presidenta de Castilla-La Mancha y ahora no lo es, ahora el presidente es García Page, y eso tiene que pasar factura, pasa factura en cualquier partido, pasa factura en este caso en el Partido Popular, y lo que sí que nos tendría que responder, en este caso el compañero Santiago, es, no sé si ya María Dolores de Cospedal ha dicho si se va a presentar o no a la Secretaría General de Castilla-La Mancha, es un dato a tener en cuenta, y una pregunta que nos hacemos muchos castellanos manchegos, y por ir empezando esta breve introducción, es si antes era presidenta de Castilla-La Mancha y no tenía ayudante y lo podía llevar, ahora el ministerio parece ser que es más importante que esta región, o realmente lo que pasaba es que estaba un día a la semana o cada 15 días en Castilla-La Mancha y luego estaba en Génova. Yo creo que hoy en día el partido, digamos, más estático es el Partido Popular, que sus propios militantes, sus propios afiliados, quieren incluso remover un poco las bases del Partido Popular, y esa es la clara muestra, y voy terminando, es la clara muestra de esta iniciativa que presentó un castellano manchego de que María Dolores de Cospedal no pudiese acumular cargos en el Partido Popular, y que va a ser, la verdad, algo interesante ver el Congreso del Partido Popular en Castilla-La Mancha, ver si realmente esa división que se escenificó y que se salvó solo por 25 votos, alguno gritó pucherazo en el Congreso, según me dicen, en el plenario, va a ser interesante ver en el Congreso del Partido Popular de Castilla-La Mancha escenificar esa división de opiniones. ¿Podemos? Bueno, pues yo creo que efectivamente es difícil analizar lo que ha pasado este fin de semana sin de alguna manera contraponer, y contraponer porque yo creo que lo que se ha puesto de manifiesto y lo que hemos visto son dos maneras no solo de organizar dos partidos o de entender dos partidos, sino dos modelos de cómo entender la democracia, de cómo practicarla, de cómo llevarla a las organizaciones políticas, de cómo se ve la democracia y se practica la democracia interna, y bueno, desde luego a nosotros lo que nos parece es que el Congreso del PP, que por cierto, se han dedicado más a hablar del de Podemos en muchas ocasiones que del suyo propio, es un síntoma al menos a tener en cuenta. Lo que nos ha parecido es que es un Congreso a la búlgara, con manos de madera y efectivamente con acusaciones de pucherazos, me sorprende que Santiago diga que altísima participación, altísima participación es la que ha habido en Vistalegre, participación histórica, más de 155.000 personas han votado y más de 10.000 personas han estado presentes en ese Congreso. Esa participación no es que sea histórica en España, es que ninguna organización política en Europa ha tenido tan alta participación. Eso da cuenta de efectivamente cómo se entiende la democracia y la democracia interna de un partido. Estas personas han votado en un proceso abierto y democrático, sin compromisos y sin compromisarios, como tienen otros partidos, y evidentemente ha sido un hervidero de debates y que yo creo que ese hervidero de debates muy animados tenía que ver con el ferviente deseo de madurar y de avanzar en un proyecto no solo de partido, sino es una manera también de entender un proyecto de país y de cómo vamos a trabajar de cara a este país. Es decir, que no solo se decidía, lo digo por lo que habéis comentado, no solo se decidía la Secretaría General, sino que se decidían otras muchas cuestiones. Se decidía la cuestión organizativa, la cuestión estratégica y política, incluso la cuestión de la igualdad, cómo vamos a introducir eso dentro de nuestro propio partido, el código ético e incluso se renovaba la Comisión de Garantías Democráticas, que es la que vela precisamente porque se cumpla ese código ético. Yo creo que mientras algunos hablan de democracia, otros directamente la practicamos y además la practicamos de una forma abierta a todo el mundo. Y que en el caso de Vistalgre yo creo que lo que ha servido es precisamente para renovar un deseo, que ya estaba ahí, pero que es verdad que habría que renovar y reduplicar esfuerzos de lo que se dice o de lo que decimos es un proyecto emancipador para este país y además con un mandato muy claro, en este caso de la Asamblea Ciudadana, que es todo aquel que quiera participar directamente, que es unidad y humildad. Y en eso estamos trabajando algunos ya hace mucho tiempo. Estamos hablando de lo del PP y luego hablaremos del de Podemos, pero no pasa nada. Es inevitable, ya digo que para mí es inevitable contraponer. Ciudadanos, Francisco. Bueno, pues nosotros lo tenemos clarísimo y además en estos últimos 15 días hemos podido ver tres tipos de modelo de partido y permitirme que empiece por Ciudadanos. Desde Ciudadanos hemos tenido un congreso democrático, ha podido participar cualquier afiliado, un afiliado, un voto, cualquier afiliado se ha podido presentar como candidato a presidente del partido sin necesidad de avales y aún así hemos tenido unidad. En el Congreso de Podemos hemos visto que tenían democracia, pero no tenían unidad y en el Congreso del PP han tenido unidad, pero no han tenido democracia. Con lo cual, perdonarme, pero al final desde Ciudadanos hemos dado un gran ejemplo a la sociedad y al resto de partidos políticos, que puede haber democracia y unidad dentro de un partido. Puede haber debate y puede haber disensiones que se debatan dentro de un partido, porque siempre las hay. En todos los grupos humanos siempre hay disensiones. Desde cualquier comunidad de vecinos hasta cualquier otra organización un poco más estructurada. Siempre hay disensiones internas y siempre hay debate. Nosotros hemos dado un ejemplo de debate y de unidad. Nos ha hecho mucha gracia el Congreso del Partido Popular, por lo menos personalmente. Yo comento con gente del PP, realmente me comenta siempre lo mismo. Dice, hemos dilatado tres años un Congreso incumpliendo los propios estatutos del Partido Popular. Hemos obligado a muchos afiliados a demandar al propio Partido Popular por incumplimiento de estatutos, llevarlos a un juzgado para hacer este Congreso, con esta ponencia, con estos cabezas de lista, con estas listas. Desde luego no era necesario. Este Congreso, el Partido Popular, cumpliendo sus estatutos, perfectamente lo podía haber llevado en tiempo y forma. Y sin embargo lo han dilatado tres años, no sabemos por qué. La señora Cospedal, pues un poco por el estilo. Yo hablo con algún que otro cargo orgánico dentro del Partido Popular y se preguntan si es que no hay gente válida dentro del Partido Popular para ocupar esos cargos que están consolidados en la figura de la señora Cospedal. Desde luego para nosotros esta forma de organizarse internamente del Partido Popular, que ellos son muy libres de hacerlo, pero sinceramente nos llama bastante la atención, sobre todo desde el punto de vista de los propios afiliados y de los propios cargos orgánicos del Partido Popular, que yo entiendo que se deben sentir bastante perjudicados por esta situación de la señora Cospedal. Por último, Javi Mateo, una valoración sobre el Partido Popular. Si quiere, luego hablamos de ganemos. Sí, sí, yo voy a tratar de contestar a la pregunta. Voy a tratar de contestar a la pregunta aclarando primero que esto de que los militantes elijan al coordinador o al presidente del partido no es un invento de ciudadanos. No, no. Vale, vale. Yo creo que algunos llevamos años ya, parece que estos días hemos inventado la democracia a todos. Yo creo que los congresos, tal y como los vemos en línea generales, tienen una puesta en escena pública, que es lo que hemos visto este fin de semana, pero luego quiero suponer que hay mucho trabajo previo a todo eso. Y yo creo que ese es el trabajo que debería interesarnos a los ciudadanos, el cómo se van gestando las cosas. Entonces, al final, yo creo que está bien que el Congreso sea un poco un debate y una fiesta. Y además me parece legítimo que se junten todos los militantes del partido a cargar pilas, a animarse a este trabajo de la política que es más duro de lo que pueda parecer. Y es verdad que de lo previo al trabajo político, más allá de los cotilleos o de la puesta en escena del Partido Popular, hemos visto poco. Hemos visto que la derecha española se ha congregado en un gran sitio para un gran evento del que a la pregunta de cuánto había costado no quisieron contestar a la pregunta, pero bueno, ellos verán lo que quieren hacer y vaya por delante mi respeto absoluto a que cada partido se organice como quiera hacerlo. Esto de la acumulación de cargos, pues algunos partidos también lo hemos superado ya hace algún tiempo y bueno, allá habrá. El día tiene 24 horas y difícilmente se puede explicar cómo alguien puede coordinar, organizar un partido a nivel estatal entero y a la vez ser ministro, aunque sea de defensa. No sé, puede parecer un poco raro, pero es la acumulación de cargos del PP que menos me preocupa. Me preocupa más, por ejemplo, tener en el Pleno del Ayuntamiento de Toledo al señor Arturo García Tizón, que es diputado provincial, que es concejal en el Ayuntamiento de Toledo, que es diputado nacional, que preside una comisión en el Parlamento y yo no tengo ni idea de cómo se puede organizar. Lo que sí sabemos es lo que cobra a final de año, porque eso es una declaración pública. Y hay otra cosa que me preocupa, más allá de algunas de las cuestiones que han dicho. A mí no me ha sorprendido nada del Partido Popular en este Congreso, porque yo creo que ya no nos engañan. Alguien sospechaba que no iba a salir Rajoy elegido presidente del partido. Alguien sospechaba que Aznar iba a estar más calladito en esta ocasión. Hasta incluso no aparece. Me preocupa otra cosa. Me preocupa que no han nombrado al Partido Socialista en absoluto. Han hablado de Podemos para aburrir en su Congreso, pero han hablado poco del Partido Socialista. Digo que me preocupa porque tengo la sensación, y solo una sensación, ni siquiera es un dato, es una idea, que el Partido Popular está más o menos cómodo con este Partido Socialista que al menos tenemos ahora, sobre todo después de que les ayudaran a llegar a la presidencia del gobierno. Y esa ausencia de alusiones en el Congreso del Partido Popular al Partido Socialista, pues me da que pensar, ¿no? Me da que pensar, bueno, y creo que debería darle que pensar al Partido Socialista. En todo caso, yo que parece claro también que el Partido del Gobierno, pues ha centrado sus críticas en lo que él entiende que es el partido en la oposición. Que yo tengo claro que es Unidos Podemos, que es la fuerza en el Congreso que realmente le está haciendo oposición. A lo mejor por eso no han nombrado al Partido Socialista. Y yo, con todo el cariño del mundo, Santi, Santi Vera, ojo con lo que dicen de los congresos, que aún falta el vuestro. Y se presume calentito, y se presume calentito, ¿no? Pero bueno, toda la suerte del mundo a los afiliados, por cierto, del Partido Popular, que ya no militantes, que han decidido en sus estatutos suprimir la palabra militantes porque suena ser de izquierdas, como si eso fuera a ser algo malo. Yo creo que hay una diferencia importante también entre un militante y un afiliado. Un militante es alguien que está ahí, que trabaja, que aporta, que tiene compromiso, que apoya, que va desde pegar carteles a lo que haga falta. Y un afiliado, es un concepto mío propio, no sé si lo compartiréis, es más, pues un socio, ¿no? Un socio que está allí a que le digan lo que tiene que hacer. Bueno, voy a decirle, Javier, que aunque sea defensa, no. Defensa es un ministerio de los más importantes o los más importantes que hay en el país. Que está haciendo unas labores en el extranjero, que ahí están, aplaudidos como han sido en Chile. Pero, José, yo no he criticado al Ministerio de Defensa. Y me enfada el que tú hayas dicho como defensa, como diciendo, esa porquería, cuidadito, cuidadito, porque defensa tiene una trascendencia muy grande. Y me ha enfadado mucho esa despectividad que has tenido con María Dolores de Cópedal en defensa, como diciendo, bueno, menos mal que es defensa. Pues, por lo mejor, menos mal que fue escultura o sanidad. A mí, yo, yo, no. Vamos a poner las cosas en clarito. Vamos a dejarnos de... Sí, vamos a hablar de las cosas importantes. Claro, vamos a dejar de despectivos, sin más, desprestigiar o intentar tirar por tierra al ejército español. Bueno, madre de la buena hermosa. Sí, sí, bueno, me ha sentado muy mal. Mucha que se ha que ponerse firmes a tus órdenes. Bueno, no hay que ponerse firmes ni nada. Pero lo que sí digo, y repito, que, bueno, que el Congreso del PP estaba cantado lo que se iba a hacer, porque antes ya lo habían dicho y, efectivamente, así ha sido. Han hablado, por supuesto, mucho más de los que tenían al lado haciendo otro Congreso que, efectivamente, del PSOE. Pero porque ahora mismo el PSOE está como en las trincheras. Ha dejado que, primero, los demás partidos hagan sus congresos, hagan sus tal, y ellos para, si no me equivoco, para mayo, tendrán su batalla, que luego ya comentaremos, claro, como es normal, porque ya la han tenido antes, la tuvieron antes, en el mes de octubre o septiembre, cuando hubo esa guerra interna. Entonces, lo que está claro es que los congresos sirven, pues, para poner, deben servir, para poner las ideas ahí sobre la mecha, debatir y dar un modelo cuando llegan a gobernar para llevarlo a la práctica. Y eso es lo que yo creo que en todos los congresos de todos los partidos, excepto, efectivamente, en este caso el del señor Rivera, parece ser que es lo que menos interesa y lo que menos publican, y al final es que todos dicen sí a un señor y punto, pelota. ¿Se han quedado cerrando por alusiones? Sí, por turno y por alusiones. Por muchas alusiones. Yo entusia que me iba a tener que tocar contestar. Yo no sé qué congreso habéis visto vosotros, porque entiendo que también una cosa es lo que se ve a través de los medios de comunicación, y otra cosa es lo que se vio dentro. Yo estaba en el congreso, pues, compañeros de Ciudadanos, por ejemplo, sí que estuvieron. Yo entiendo que no, había demás partidos, había de Coalición Canaria, había también de Forasturia. Que no era un reproche. Que no era tampoco, o sea, es un congreso en el que se invita a muchísima gente, viene gente de fuera, también gente de fuera de la política, yo creo que es totalmente abierto. Al margen de eso, es un congreso, y según los estatutos así viene regulado, en el que se podía presentar a candidato presidente del partido, y por tanto candidato a presidente del gobierno, cualquier persona que reuniese cien avales. Cien avales, no estamos hablando de una cifra astronómica. Y también era un congreso en el que cualquier persona podía optar a ser compromisario y por tanto a votar en ese congreso. Con lo cual, yo creo que decir que en el congreso del Partido Popular no había democracia, es una falsedad. Es una falsedad y además es una falta de respeto hacia mi partido, hacia todos los militantes, que yo desde luego no estoy dispuesto a consentir. Más allá de debates hemantiguos, en los que no voy a entrar. En segundo lugar, como ha dicho y adelantado Javier, ya veremos qué pasa con el congreso del Partido Socialista. En fin, hablar o quejarse de la situación que tiene un partido cuando, bueno, ni siquiera sabemos la deriva que va a tomar el Partido Socialista en este momento, yo creo que es un atrevimiento bastante importante. Habéis hablado de términos como pucherazo, yo no sé si el pucherazo os referís a votar un día en un congreso y a dar los resultados de la votación al día siguiente. Yo no sé si en esos términos os movéis cuando no podéis entrar ni siquiera a conocer una votación en el momento o a las pocas horas de haberse producido. A lo mejor las cartulinas. Yo creo que, bueno, las cartulinas están a la vista de todos y es una votación abierta y todo el mundo sabe lo que vota todo el mundo. Yo cuando se produjo la votación en esa enmienda y en otras muchas, todo el mundo sabía lo que estaba votado cada uno. Yo creo que más abierto que eso hay pocas cosas. Y yo creo que en cuanto a lo que es la acumulación de cargos, eso se votó. Es decir, la gente ahí expresó su voluntad y salió lo que salió. Pero yo creo que dudar de la capacidad de una persona es poner en tela de juicio, insisto, la inteligencia de esa persona o la destreza para llevar a cabo uno o dos o más cargos. Yo creo que eso es un debate totalmente estéril. Dependerá de la forma en la que se desenvuelve, dependerá de la forma en la que esa persona es capaz de ir... y sobre todo dependerá de los resultados. Yo creo que el mero hecho de decir que una persona por tener dos o más cargos es incompatible o no puede llevar uno bien o el resto de tiempo podría llevar otro, yo creo que es una incongruencia. Lo que hay que ceñirse son los resultados y hay que ceñirse a lo que a fin de cuentas cuando termine el cargo de esa persona, sea en gobierno o sea en partido, al final roja y sobre todo el beneficio que ha sacado para el partido y también para los ciudadanos. Vamos a publicidad. Tiene la palabra después de la publicidad Santibera del Partido Socialista. Volvemos dentro de un instante. Hasta ahora.